muchas personas hablan de que en república dominicana a veces cuando aparecen algunas situaciones que llegan a ser un poco complicada para el ciudadano podríamos decir que desde el 2020 para acá uno ha hablado de enfermedades como el cubit 19 hemos hablado también del dengue hemos hablado del cólera hemos hablado de muchísimas enfermedades muchísimos diagnósticos que son negativos para la gente hablamos de enfermedades catastróficas como el cáncer hablamos de un vih de un virus hablamos de muchas enfermedades pero nunca nosotros detenemos esa marcha y decimos volver acá en república dominicana anualmente y por lo menos hasta julio del año 2023 del año presente habían muerto alrededor de 42 mujeres en manos de sus maridos es maridos etcétera etcétera y entre el 2016 el 2022 se registraron alrededor de 627 pero si ustedes creen que eso es alarmante alarmante es el tránsito ahí es donde nosotros tenemos un récord nosotros somos uno de los países per cápita que tienen la cantidad de el de por cada 100 mil habitantes más alto dice que en república dominicana ocurren 65 decesos por cada 100 mil habitantes eso es mucho demasiado estamos en el estado con países debajo de nosotros zimbabue que tiene un 41 por cada 100 mil venezuela venezuela 39 por cada 100 mil arabia saudita 36 por cada 100 mil 32 32 en tailandia por cada 100 mil república dominicana 10 65 vamos a hablar en este vídeo de dos casos que han marcado mucho en república dominicana está el caso de la joven que está a mí bueno a nuestra derecha una joven de apenas 23 años quien lamentablemente tuvo la desdicha de ir en una motocicleta con un acompañante y que se encontraron un camión de la basura la víctima fue identificada como maiz y barrero valle de unos 23 años de edad esta residía en el residencial ciudad tropical en el barrio las caobas de esa demarcación eso en la en mi wey barrero pareció presión están detrás ni voy a decir nada la joven se desplazaba en una motocicleta marca honda modelo navi de color negra con verde mientras que el otro vehículo involucrado en el lamentable gente fue un camión de la empresa recolectora de basura vermont dice que la la hoy no está con nosotros laboraba como ser como servicio al cliente para el grupo puntacana entonces eso son lo grande eso son nosotros en el 2021 tuvimos 1874 fallecimientos eso es demasiado y dicen que el 87.9 por ciento fueron hombres y el 11.3 mujeres donde está más alto el problema es en montecristi en monseñor nowhere diga asegurado y en de jabón no esto este es el problema grande pero vamos a hablar si vamos a hablar de este caso que involucra a este señor y a quien podríamos decir que era su pareja o no sé qué porque aquí hay un problema de que el hombre dominicano no quiere aceptar que las mujeres no quieren estar con ellos vamos a hablar del caso de una joven y un señor dice aquí que en la madrugada de este viernes un hombre su pareja sentimental y luego se en un hecho ocurrido en la comunidad ojeda del municipio paraíso provincia barahona dice que la víctima fue identificada como llamera andreina medina mientras que su fue identificado como sequiel terrero alias ken ken versiones indica que la policía local recibió un aviso sobre los provenientes de una habitación en la piscina villa morinda y al llegar al lugar encontraron dos en el pavimento miren hay una nota de voz que le manda a una persona que esa nota de voz vamos a escucharla el no sabía él estaba en shock total wow que fue que yo hice las personas cuando se nublan cuando las personas pierden la razón cometen este tipo de 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 tragedia este tipo de cosas que debaratan debaratan todo sigamos que dice que dice primo en caso de la guagua en caso de negocio y el señor que le dijo a su primo que se encargara de todo del negocio de todo lo demás ya saben eso de los feminicidios es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros al igual que los accidentes, lo que pasa es que los accidentes son más apos que andan mucha gente en vehículo la naturaleza de las acciones se han vuelto progresivamente más cruel lo que determina que las mujeres se han sometido a múltiples formas de paciencia que incluye tratos crueles e inusuales 25 feminicidios ocurrieron los primeros tres meses del 2023 en República Dominicana además que se investigan si otros tres mujeres en el mismo lapso califican como tal dicen aquí que la presencia de género constituye una realidad respecto a cuya erradicación en la sociedad debe concientizarse yo lo que digo una cosa eso es como quiera, que el ciudadano es así recoge aquí el periódico Hoy que ya para julio del 2023 van 39 datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República que revelaron que en lo que va de año en ese entonces había esa cantidad y no quedan ustedes saber cuántos más hay por ahí algunos que no se llegan a confirmar y un problema de esto es que esos hombres de los 627 que se habían registrado entre el 2016 y el 2022 o sea en un lapso de 6 años 174 casos los hombres se habían también y otros 42 lo intentaron una vez cometieron el hecho pero no se le dio porque hay algunos que lo intentan y quedan vivos representando los primeros 27.8% y los segundos 6.7 o sea el 27.8% se quita y hay un 6.7% del universo completo de los 627 hombres que hicieron eso porque verdad es de un hombre hacia una mujer el 6.7% fracasa en el intento pero eso significa de que por ahí quedan cuatrocientos y pico de hombres que están en prisión por eso dice aquí así lo establece el más reciente estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano titulado en el crecimiento de la República Dominicana el cual arrojó además que de los 167 registrado durante ese periódico en ese periodo el 43.6% de los casos de la víctima ya estaban separados del victimario o sea casi la mitad de las mujeres es que son mujeres que ya quieren dejar ese hombre pero ese hombre sigue intentándolo hay hombres que dicen esa mujer mía esa mujer no es de nadie maestro esa mujer es de allí punto pero yo lo que siempre he dicho que esto es de salud mental estos son situaciones que se salen de las autoridades no pueden hacer más nada el problema de la autoridad es que hay muchas de esas mujeres que piden auxilio piden un refugio y la autoridad no se lo da y hay muchas de esas mujeres también que aflojan no porque él me ama y yo lo amo tú lo amas y él te ama así y él a ti cada vez que tiene la oportunidad te tum tum pum ahí no hay amor joven ahí no hay amor pero ya saben espero que estén bien que tengan paz todas estas personas también ya que tengan paz porque están en otra vida y nada suscríbanse sean felices no dejen que la mala decisión en la vida los arropen y sean felices tratan de ser felices sin molestar a nadie eso es lo más importante ya saben y